¡Suscríbete al canal! Y todos los países, en Polonia con el MIEF La directiva está enfadada conmigo porque el equipo ha ido de mal en peor No ha funcionado, hemos hecho cambios Ya me he planteado como va a ser a partir de ahora las alineaciones que haga Quiero, justamente, bien marcado lo que quiero que haga cada jugador Si quiero un pivote organizador, el mejor organizador es el que jugará Bueno, el que jugará, siempre siguiendo la misma línea Nada de, tú que juegas mejor de falso 9 y tú también, pues dos falsos 9 No, 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 no Se terminó Quiero un organizador Quiero un todoterreno o un recuperador Esto va a ser un pivote defensivo Aquí, dos marcadores clásicos Laterales limitados Un arellete y un falso 9 Y eso es lo que vamos a hacer Con los jugadores que tenga, es lo que voy a hacer Y en el próximo equipo que vaya Vale, haré Ajustaré la alineación A esto Y descartaré los que menos se acomoden A como me gustaría jugar Y nada, con todo esto Con todos estos cambios Con los jugadores que hay ahora mismo Vamos A hacer este partido El cual puede ser el último Entonces Si es el último Vale, os aconsejo que no os vayáis Porque a lo mejor Bueno, no Ya será en el próximo episodio Si vemos si es el último o no Vale Continúa el análisis prepartido El Stomir ha venido cosechando malos resultados últimamente Y pronóstico un partido aburrido Que puede acabar en empate Vamos a intentar ganarlo Espero, por favor, que podamos ganarlo Porque si no, realmente Esto se termina Y me hubiese gustado terminar Hacer toda la liga Asertivo Últimamente hemos tenido mala racha Impresionarme Apasionado Confío en vosotros Confío en vosotros Y confío en vosotros Aquí en instrucciones Mantener posesión Pases más en corto Vale Intentar llevar al balón adelante No Encarar la defensa Nada de centros rápidos Nada de eso Eso Armacaje Más férreos Mantener la distancia De los rivales Nada de nada Vale Y vamos a intentar Variar la La posición Y nada Vamos a hacer Aceptar Comenzar partido Y vamos a ver Que nos encontramos Aquí Empieza el partido Vamos a ver En los primeros 15 minutos Ojalá hayamos marcado 5 goles Imposible Ya lo sé Pero da igual La esperanza es lo último Que se pierde Ojalá Ojalá hayamos metido En el primer cuarto de hora Un gol Estaría bien Bueno Por ahora La posesión es del equipo rival No veo ningún comentario Vale Ahora si ha salido alguno El partido un poquito Clavado Porque va lento Bueno Amarilla para el equipo rival Eso está bien Bueno Saca el equipo rival En su campo Buen pase Mueven el balón Bastante bien Un cambio de sentido Muy bueno Pero le va a doblar Por banda Y aquí tenemos El gran problema Del Miez Y es que solamente Tenemos laterales No tenemos un volante Que nos pueda organizar Bastante bien Muy buena recuperación De Zasada Por el error Del rival Este Peñak Ahí estamos Bien Adlián Radoslav Que hizo un gran partido En el último partido Fue el mejor Sin duda Del equipo Jakub Jakub Vamos a ver Que hace Muy bien Jakub Muy bien No tan bien No tan bien Pero bueno Oye No estuvo mal No estuvo mal Bueno Hemos terminado La jugada Chutando nosotros Está bien No hay ningún comentario Vale Pues le damos al play Vamos a esperar El minuto 30 A ver que pasa Estamos teniendo problemas En el centro del campo Ya lo sé Bueno Saca el equipo rival Necesitaba refrescarme La garganta Bueno Juegan en corto Más o menos Bien Yo creía que iban a intentar Doblar más por banda El equipo Muy bien Zasada Muy bien Zasada Y parando Al jugador Se va de dos No me digas No me digas Si se lo ha metido Bolze Que Se lo ha metido Él Yo quiero ver La repetición Esto es el final Esto es el final Ya Ahora si Lo confirmo Quiero ver La repetición Pero Lazbar lo ha hecho Bastante bien Remata Y Si si Se lo mete Bolze Vaya tela Vaya tela Tener un lateral Para eso Si lo sé Te pongo ahí Atacando Vale Solamente que estamos Teniendo problemas En el medio campo Vale Antes del minuto 45 Pararemos A ver que conseguimos Hacer con esto Pero muy pocas cosas Vamos a parar aquí Bolze No está No está Y este Peñak Ha recibido un golpe Y Bolze Cometió Muchos errores Pues si Nada más Vale Vamos a finalizar La primera parte Ojalá Hubiese un empate Ahora mismo Pero no 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 Buf Radoslav Está Cansado Pero vamos a mantener Un poco La media Bastante bien Bueno Menos Bolze No sé lo que ha hecho Agresivo Demostrarme algo Más en la segunda parte Y ahora Confío en vosotros Bueno En Bolze No En Bolze Lo siento Pero Asertivo No estoy Contento Con la actuación Con la actuación De hoy Vale Apasionado Tenéis calidad Para marcar La diferencia Tenéis calidad Y Tenéis Calidad Salirte ahí Y hacerlo Metzelsky Vale Al final Parece contento Después de Lo que he hecho Vamos a ver En minuto 60 Espero un gol Sería bueno Sería bueno Meter un gol Ay Dios mío Cómo pierdes ese balón Por favor Cuidado 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 Ahí por la banda Muy bien Radoslav Oye Radoslav Lo hace bastante bien Ay Garuk 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 Ese capitán Del miez Que debe de tirar Del carro Oh No han pitado Penalti No han pitado En penalti Uff Uff Bueno Sacan ellos Vamos a ver Qué pasa Pueden perder El balón Ahí No 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 hay Nada Vamos Vamos Cubrir Esa banda ¿Qué haces Ahí? Vamos Radoslav Ay Dios mío Ay Dios mío Hampel O Jempel No lo veo bien Muy buena Voxek Si señor Si señor Vale Radoslav Va hacia el ataque Mal 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 Ahí eh Y eso que he dicho Pases en corto Oh No llega este Peniak Nada No conseguimos Nada bueno Muy buen corte Pues nada Seguimos aquí Toma y Daka No hay nada Vale Perfecto Muy bueno Garuk Garuk Se va Garuk Se va Chuta Desde lejos Y venudo Golazo de Garuk Es que siempre es el mismo El que debe de venir A salvarnos el culo Si Garuk Desde lejos Es impresionante Se ha desmarcado Eh No obstante Tenía un pas aquí Muy bueno Por alto Eh No lo ha hecho Y Se ha arriesgado Y lo ha conseguido Vale Bueno Pero ya está Vamos a ver Vamos a ver Tarjeta para ella Public Minuto 60 Uff Radoslav Ha recibido un golpe Bueno Ambos equipos Están únicamente Disparando desde lejos Tenemos que convertir Nuestras oportunidades Sobre todo Eh Ya porque no estamos Teniendo la posesión Y nada más A ver Eh Estamos encarando Esto Intentar doblar Por banda No Bajar más Balear la posición No No vamos a bajar más Vamos a quitar esto Vale Vamos a mirar A ver A quien cambiamos A quien podemos cambiar Zasada lo está haciendo mal Pero por Zek Peor Y verdad Yo sinceramente Yo lo siento por por Zek Pero Barzak Por favor Ven aquí Arregla esto Porque si no Tiene estabilidad de sobra Eh Todos los demás Tienen una buena media Este Peñak No eh Como falso no No lo está haciendo bien Vale Confirmamos cambio Le damos al play Y vamos a ver Vamos a ver Este 15 minutos A ver si conseguimos Marcar otro gol No 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 hay ni jugadas Ni siquiera jugadas Han habido cambios Del equipo contrario Pero ya está Eh Lec Tiene que ser marcado De cerca Vale Y ya está Vamos a ir a tácticas A quien podemos cambiar Ahora 6-10 Aquí tenemos a Zasada Con 6-10 Y 6-20 Este Peñak No, no Voy a poner a Muraski Muraski Falso 9 Pues dejamos falso 9 Y aquí teníamos Ahora no me acuerdo Quien era Ah si A Lec Lec Es el que debemos de cubrir Vale Ahí estamos Confirmar cambios Vamos a ver Vamos a ver Que hace Muraski Eh Puede ir bien Puede ir bien Muraski Porque no Vamos al play Bueno Buen rechace Recuperamos Garuk Otra vez Como no Es que siempre es el mismo Siempre es el mismo El que organiza El que hace todo Muy bien Jakub Que lástima Que lástima Bueno Correr Correr Vamos a ver No se donde ha tirado Pero Le cae a Jakub Zasada Oh Fuera de banda A favor nuestro Vamos hombre Yo quiero una victoria Ahí Aunque sea por la mínima No me defraudéis No me defraudéis Vamos a ver 81-12 Puff El Simanski Bueno Nos estamos comiendo al rival Pero nada más Bueno Falta a favor del rival Muy bien Petak Esta vez no te la has comido Por favor Gracias a Dios Porque Las últimas faltas Nos las hemos estado comiendo todas Y nada Va a ser un empate Otra falta Fabrik Centra ahí Barzak rechaza No hagáis penalti ahí Por favor Uff 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 He visto gol ahí He visto un gol Vamos Petak Van a pitar ahora No sé si será El último partido Bueno 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 Ehhh Asertivo No Agresivo Esta noche No habéis estado bien No habéis estado bien Estaba contento con tu actuación Enfadado Asertivo No estoy nada contento con la labor defensiva No estoy contento con vuestra creación Y no estoy contento con vuestra definición Continuar análisis pospartido Pues me alegra haber acertado con mi pronóstico Y seguramente las dos aficiones tienen que aceptar Que el empate es el resultado justo para ambos equipos Subimos un puesto Nos ponemos novenos Estamos a 12 puntos Perdón Estamos a 12 puntos De poder jugar la promoción Y a 5 De descender Mal vamos Mal vamos No creáis Estamos a 5 puntos del tercero Pero los dos primeros Se han ido Pero por mucho Por mucho Bueno Vamos a dejar aquí El episodio Espero que os haya gustado Este episodio número 29 Ya No sé si El penúltimo No lo sé Ahora viene Para un Navideño Bueno Invernal De Polonia Hasta marzo No hay partidos Oficiales Veremos si puedo concertar A algún amistoso O si realmente Sigo en otro equipo Y sería como la segunda temporada Y nada Espero que os haya gustado Y como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like si os ha gustado Compártelo con toda la gente Añadirlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.